Hola a todos chavales y señores de Bionce y estoy aquí con Chihuahua y Rock que está aquí metiendo mierda Hola a todos ¿Por qué me dices eso? Hola a todos No, no, es un tipo muy majo No, no, está ahí dando su opinión Nos quitan la bandera Ay, vienen por la izquierda Fenomenal, o sea, estaba matando al tío de la bandera Se va por el centro, corriendo Muy rápido Gracias tío, me dice por la información, me dice la máquina, gracias tío Aquí no hay helicópteros, ¿dónde están los helicópteros? Yo quiero volar Yo quiero volar Yo quiero volar Toda la noche Vola, vola, volando voy Vola, volando voy Yo quiero atropellar a este tío Pero no puedo, no sé por qué Voy a matarlo con la metralleta Yo hago el acompañamiento musical Exacto Vas a ser el enc... Alex, nos robaron la bandera Joder, hace media hora que lo he dicho Ala, ha muerto Que se van, que se van en la moto, disparadles, que vienen 30, que son 30 Pero me mataron, huevón Que tensión, eh, noto Ya sé que son 30, pero siempre 30 No, pero si le disparan Pues ya Venga, venga, avanzamos Está a la derecha Lanta un chunche, lanza un chunche de vida Suave, 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 suave Que me están matando Que me están matando Venga, vamos Acabo de hacer un quickscope que te flipas Nada, ni vehículo ni nada A lo hardcore Un quickscope, ¿de qué estás hablando? De Call of Duty Black Ops 2 Ah, ya, ya, ya De ese juego Voy a hacer un especial Con ese quickscope que acabo de hacer Especial, especial no sé cuántos vídeos Especial quickscope Me ha matado a la derecha, Gis En, en, debajo de... Pero mata primero al tío No lo hagas otra vez, por favor Ya, es que no, no estaba yo ¡Ay, un tanque! Ahí va, venga, hasta luego C4, Alex, C4 Me he suicidao, me he suicidao No, mira Me quería suicidar para matarlo Matar a un tío Es que no, no me daba tiempo ahí Es que la misión suicida que tú tenías De vamos por la bandera corriendo Creo que no es buena idea Ah, ya nos quitan Dios, Dios Se ha tragado todas las minas el colega este Sí, idea No, merecer se lo merecen siempre Me refiero cuando... Toma y me lo cargo yo Ya, baby Ya, baby Ya, baby Estoy yendo con un tío a por la bandera Pero preveo que nos vamos a tragar unas minas guapas guapas Efectivamente Bueno, un javelin Hay un tío aquí, hay un tío aquí Derecha, derecha, derecha Pues puta, me cago en mi ping de un millón Muertos, 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 muertos Hola, Evo ¿Cómo está? Bien, gracias Y otro muerto Me da rabia que vayamos a perder esta partida Alex, a ti te da rabia todo lo que pasa en todo el mundo Es que sí, eh Me cago en todo Me da rabia Rock, tú te has dado cuenta que Alex es como un viejito gruñón en el cuerpo de un chiquillo de 20 años Que sí, me he dado cuenta En fin Pero que me estás contando Rock se creía que era mi madre Y entonces estaba durante Es que come No, no, creías que eras mi madre Es que come muy poco Es que esto es Es que no come Es que, es que ¿Lo ves? ¿Lo ves? Uy, Gis, corre Nos han pegado Una paliza Lo, lo, lo Helicóptero Nace ya Y Rock es un pesado ¿Cuándo viajas a Helsinki? Ok, Alex ¿What? Y me mata Tomar la bandera desde el cielo Queda un segundo, Gis No importa Lo logro Veo tres segundos Misión, coger una bandera Quiero coger el puto helicóptero toda la partida Y cuando por fin me lo dan es cuando se acaba la mierda Gis, has quedado 0-7 Ya Me parece genial Gracias por hacerlo tan público ¿Cuándo viajes muy fáciles? ¡Cuándo viajes! ¿Cuándo viajes?